Quizás tú no lo comprendas Quizás tú no lo comprendas Que yo lo vivo por ti Que yo lo vivo por ti Y vivo con la esperanza Y vivo con la esperanza Que tú te fijes en mí Que tú te fijes en mí En mis sueños te acaricio En mis sueños te acaricio Mi mundo es solo de ti Mi mundo es solo de ti Perdóname si te digo Perdóname si te digo Que te quiero para mí Que te quiero para mí Canta José Urbina Los carnavales para todo Cajamarca Celentín San Marcos ¡Eso! Quizás tú no lo comprendas Quizás tú no lo comprendas Que solo vivo por ti Que solo vivo por ti Y vivo con la esperanza Y vivo con la esperanza Que tú te fijes en mí Que tú te fijes en mí En mis sueños te acaricio En mis sueños te acaricio Mi mundo es solo de ti Mi mundo es solo de ti Perdóname si te digo Perdóname si te digo Que te quiero para mí Siento rabia Siento rabia Siento celos que no te fijes en mí Siento celos cuando pasas Y no me miras a mí Siento rabia Siento celos que no te fijes en mí Siento rabia cuando pasas Y no te fijas en mí Siento rabia Siento celos que no te fijes en mí Siento celos cuando pasas Y no te fijas en mí Siento rabia 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 Siento rabia